Por otra parte, el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, también se refirió a las acciones que han hecho las autoridades en la ciudad combatiendo el crimen organizado y el microtráfico dentro de los sectores más vulnerables de la ciudad. Lo que podemos decir de manera contundente es que los mensajes a los criminales se envían de manera directa y con resultados serios y efectivos. Y los mensajes a la comunidad son de la misma forma. Poder hoy, a inicios del año, a estos escasos 24 días del mes de enero, entregar resultados tan grandes respecto del tráfico de estupefacientes, de la captura de los individuos dedicados a ello y también atacar al hurto en sus diferentes modalidades, recuperar los elementos y tener la tranquilidad de devolverlos a sus propietarios como lo hicimos al finalizar el año anterior, genera una mayor confianza y obviamente una ganancia en esa percepción de la seguridad. Pero lo cierto es que no podemos detener esa lucha. Que este trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía, las diferentes instituciones, la Alcaldía y cada uno de los integrantes de ellas debe continuar. Y debemos seguirle demostrando a los ciudadanos que estamos para brindar una respuesta oportuna y efectiva. Que cada uno de estos delitos que se cometen en la ciudad de Villavicencio, estos delincuentes merecen que paguen las penas carcelarias a que se les atribuyen y además a las que se deben aplicar. Hoy todo el sistema funciona de una manera efectiva, estamos llegando a diferentes sectores de la ciudad. El Coronel lo explicaba en sus palabras, hoy no hay sitios vedados o vetados para que no se puedan intervenir. Saben ustedes que al inicio del año anterior hicimos un compromiso de intervenir 80 sectores y el balance del 2017 fue haber intervenido 93 de ellos, donde capturamos, donde se recuperaron muchos elementos hurtados, pero también se pusieron a disposición de las autoridades competentes, los delincuentes que vienen a esta ciudad o que son de ella misma y quieren atentar contra la seguridad y el bien privado de la mayoría de sus habitantes. Pasan hechos lamentables, lamentamos profundamente la muerte del menor anoche en Ciudad Porfía, pero confiamos en nuestras autoridades. Sé que el Coronel y la doctora Isabel no pueden entregar mayor información del tema por lo avanzada de la investigación. Esperamos en un muy pronto plazo, de días, días contados, para poder entregarle a la justicia y a la comunidad el responsable, el agresor de este hecho tan lamentable en una ciudad como la nuestra, que debemos proteger primero la vida y el bienestar de nuestros niños y niñas, de las mujeres, de los hombres, de cada uno de los ciudadanos. Pero a estos angelitos que Dios nos regala todos los días, que conforman y son la base de la familia, debemos hacer todo nuestro esfuerzo para permanecer vigilantes y garantizar su seguridad. Hoy felicito a los organismos, a la Fiscalía, a la Policía, a cada una de las instituciones por la labor que se adelanta. En la mañana de hoy, desde las 6 de la mañana también, hacíamos esta misma evaluación con el sector de los ganaderos, donde venimos en reuniones en cada mes, evaluando los resultados. Saben que el año anterior, Villavicencio fue la única ciudad que desarticuló, capturó, por primera vez en Colombia, una banda dedicada a la Vijeato. Se pudo fortalecer estas investigaciones y al finalizar el año también, desde la Alcaldía entregamos los elementos, los vehículos y el material necesario para fortalecer cada una de las instituciones. Y este año ya adelantamos el primer Consejo de Seguridad para tomar diferentes decisiones frente a las inversiones y ya quedaron previstas para el resto del año. Inversiones importantes de poder construir CAI en diferentes sectores de la ciudad, volver a recuperar y poder operar esas instrucciones de las operaciones candado y vamos a construir CAI en el sector de las Mercedes, en la Cuncia más bien. Vamos ya, tenemos la garantía de construir CAI en el sector de la Madrid, en la urbanización Betty Camacho, en el sector 13 de Mayo. Y escuchen bien, cada una de esas decisiones dependen de los estudios que adelanta la Fiscalía, de cada una de las priorizaciones que hace la Policía y en el mapa de riesgos y en la oportunidad que han tenido los delincuentes en una mayor presencia de esos hechos delictivos, es donde estamos llegando a impactar de una manera mucho más contundente. Son estas labores conjuntas y coordinadas, todos los días ofrecen la decisión de ciudad y de trabajar de manera coordinada, ofrecemos unos muy buenos resultados, pero también entendemos, como lo explicaba ahora el Coronel, que el modo de operar de los delincuentes y de los ilegales también cambia y a eso nos debemos ajustar. Todos los días cambia y todos los días la manera de operar de quienes actuamos en lo legal y tenemos la responsabilidad de entregarle la seguridad y la convivencia a los ciudadanos, también debemos hacerlo. Alcalde, el tridente que compone la doctora Cristina y el Coronel, ustedes no han hecho un llamado muy similar al que hizo Juan Manuel Santos a los jueces, son autónomos, pero lo ideal de cuando hacen las capturas, de que no vuelvan a quedar libres, muchos de los que capturan a Campilla Vicencio vuelven y quedan libres y es la inconformidad de la comunidad. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio con los jueces? No solamente hemos hecho el llamado, sino adelantamos desde el año 2016 las reuniones continuas y constantes con cada uno de los integrantes de la rama judicial y hemos, sin usurpar las funciones, en medio de la autonomía que tiene la rama, hemos pedido que si en algo se ha fallado, en medio de los procedimientos, en cada una de las circunstancias en que se capturan y se adelantan las investigaciones, lo más fácil es ponernos de acuerdo y ajustarlos, para que cada uno de los tiempos que se dedican a una investigación, a no capturar un delincuente que roba un celular o un animal en el avijeato, una vaca, un ternero o quien agrede a una persona o quien se dedica al microtráfico, no puedan, con una simple disculpa de que son hechos aislados, sino por el contrario las investigaciones que ha adelantado el CTI, que ha adelantado la policía judicial, la SIJIN, que llevan meses de infiltrarse en los sectores, de generar el mayor número de pruebas, de videos, para poder demostrar que estos son hechos que conforman un concierto para delinquir, que hacen parte de estructuras criminales, que están integrados por diferentes personas y de diferentes medios, para poder llevar a cabo estos hechos delictivos, ha sido una labor muy bien diseñada, pero sobre todo aplicada por esos grandes resultados en los últimos años. Recuerden que el 20 de diciembre, el señor ministro de Defensa, el 20 de diciembre del 2017, expuso a nivel nacional y categorizó a Villavicencio como la ciudad que tuvo mayores índices de reducción en todos los delitos en el país. Pero obviamente esta labor tiene que seguir, necesitamos seguir haciendo los llamados y trabajando de esa manera coordinada para poder conseguir que los delincuentes que se capturen, que el tiempo que se invierte en esas investigaciones no se pierda y puedan terminar tras las rejas.